Estamos muy contentos, hemos hecho una, creemos, una muy buena pretemporada en la que nos hemos sentido muy a gustos tanto el cuerpo técnico como los jugadores, los futbolistas. Ya hemos trabajado muy bien, tanto en Salt Lake como en San José, como en San Antonio luego y ya luego en el regreso acá a nuestras instalaciones. Ha fluido todo muy bien y hemos tenido partidos de preparación muy interesantes con rivales de primer nivel y hemos cerrado con el Atlante el otro día en el Azteca. Así que nos sentimos preparados para este inicio, nos sentimos contentos, nos sentimos ilusionados y con todo funcionando. Sí, la llegada de Miguel, evidentemente la IUN nos aporta experiencia, nos aporta jerarquía. Él ya ha estado aquí en la institución, aparte la conoce y conocimiento del torneo local y aparte ha jugado a nivel internacional también, evidentemente, y madurez al equipo. Igual que la llegada de Madrigal, que tiene un largo recorrido en el fútbol mexicano, no es un niño, ya tiene muchas batallas encima y Reyes, que es un jugador muy fuerte en la banda izquierda con recorrido y con presente y con futuro. Por supuesto que ellos vienen a colaborar y a poner su granito de arena y a formar parte de la estructura y a competir. Todos compiten entre sí. Con respecto a algún refuerzo, sí, a mí me parece que podríamos ser más fuerte o podríamos completar la plantilla con algún jugador profundo por derecha. Tenemos a Leo Suárez, que es un estupendo futbolista, con sus características juega en derecha, es zurdo y nos da muchas cosas, pero no nos da eso que creo que nos serviría para completar, para hacernos más fuertes. Teniendo a Leo en izquierda y a otro jugador, perdón, en derecha y a otro jugador que supla las características que se complementen. Eso por supuesto que lo charlamos, es muy fluida la relación con el presidente, con Santiago y lo hablamos y está la posibilidad abierta, pero nunca se va a saber nada hasta que esto, más o menos, hay mucho tiempo todavía en el mercado. Creo que cierra una parte del mercado en finales de agosto, otra en finales de septiembre y no te quiero dar ni nombres ni nada hasta que esto no esté cerrado porque no corresponde. Nosotros estamos concentrados y metidos en el partido que tenemos mañana contra Querétaro. Te doy mi opinión porque me parece que corresponde. Renato, tanto Renato como Benedetti, son todos jugadores de la América y tienen contrato con la América y están entrenando con nosotros. El tema de la posibilidad de que esté o no, ese es un tema interno de la directiva. Las expectativas nuestras son siempre colectivas, no son nunca individuales. Nosotros somos un equipo, trabajamos todos, no solamente los futbolistas que son la parte más importante del equipo, sino todo el cuerpo técnico y todos los departamentos que lo rodean, ¿no? Fisioterapeutas, médicos, jardineros, utilleros, la gente que coordina las fuerzas básicas y que intenta que jugadores como como Carel, o como Luis, o como Arriola, o como Lara, o como Naveda el año pasado, se junten a nosotros y nos hagan más fuertes. Como la parte de nutrición, como por supuesto la directiva, ¿no? Evidentemente. Somos un todo y somos un conjunto y los objetivos nos trazamos de manera colectiva. No hay manera de llegar a ningún sitio de manera individual en este deporte. Muy competitivo, el torneo mexicano es muy competitivo, esto no es una novedad ni algo que vaya a descubrir yo ahora, este semestre, ¿no? Siempre lo ha sido. Y además es un torneo muy especial, porque hay que dar la talla a lo largo de todas las jornadas del torneo, y luego cuando termina el torneo se reabre y luego hay que dar la talla en un torneo aparte con unas características diferentes, con lo cual lo hace uno de los torneos más complicados del mundo, ¿no? No por nada, Cruz Azul ha sido campeón el año pasado, merecidamente, después de 23 años. Es realmente un torneo difícil por las características y por las reglas que tiene, y es especial en ese sentido. Entonces estamos con muchísimas ganas y mucha ilusión de repetir o de acercarnos, porque la verdad que hemos hecho una parte, una primera parte del torneo, ¿no? La parte de todos contra todos extraordinaria, ¿no? Es muy difícil en este torneo hacer 41 puntos, realmente, realmente difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas. Entonces si no logramos esa cifra, por lo menos arrimarnos y clasificarnos entre los primeros cuatro, y luego hacer una segunda parte del torneo en la que superemos evidentemente lo que hicimos el año pasado, ¿no? En la que podamos alcanzar la final, en la que podamos diputar mejor esas instancias.